Si hay algo que nos sorprendió este año 2024, fue la llegada de las pantallas mate a nuestros televisores. Las pantallas mate o antirreflectantes son más usadas en el rubro de los monitores y cosas así ambientes de trabajo con muchas luces, pero este año pudimos ver televisores de alta gama, como el Samsung S95D, que vamos a ocupar de ejemplo acá de fondo, donde tuvimos aplicaciones pero bastante diferentes a lo que se conocía antes. Primero que nada te voy a poner en circunstancia. En televisores lo que se suele ocupar es una pantalla glossy o brillante que emplea vidrio reflectante o polímetro o distinto tipo de tecnología para tener un alto grado de transparencia que va a permitir que toda la salida de luz de la pantalla sea prácticamente pura, conllevando imágenes muy vivas de colores muy brillantes, los brillos sean muy altos, los blancos se ven bien, se ven espectaculares. El problema es que como son prácticamente un vidrio, en ese sentido si tú tienes una sala con mucha luz, que haya mucha luz entrando de todos lados, por ejemplo donde yo tengo instalado el Samsung S95D, en la sala familiar donde tenemos un balcón gigantesco atrás que en el día hacía imposible ver un televisor con batalla brillante y yo tenía proyector antes. La verdad que en ese caso precisamente para este lugar me fue perfecto uno de estos televisores con mate. Pero continuemos. Entonces, el problema de esto es que cuando te refleja mucho en la pantalla, por ejemplo acá estamos viendo, este es el televisor, mi otro televisor, que este yo lo tengo en el dormitorio, donde nosotros tenemos casi siempre unas cortinas blackout abajo, por lo tanto vemos más que nada en la noche y no es un problema el brillo. Pero si yo quisiera ver en el día, por ejemplo, vas a ver cómo se refleja la ventana, pero todo el rato. La verdad que tiene mucho, mucho reflejo y en ese sentido te distrae demasiado de poder querer ver algo tranquilo en el día, sobre todo en televisores OLED que suelen tener un brillo que no está al nivel, por ejemplo, de los mini LED, por lo tanto llega a ser molesto para mí. Pero insisto, como yo el Sony OLED lo tengo en una zona donde yo veo solo de noche, la verdad que no es ningún problema. Ahora, hay gente, y acá no estoy tirando yo, sino que esto es algo que yo lo he escuchado de hecho de varios patrones, que dicen que otro problema que tienen las pantallas brillantes que están en situaciones de mucho reflejo, es que pueden provocar cierta irritación ocular. Yo no sé si eso sea así. Yo lo que sí sé, que yo soy migrañoso, que me causa cierta fatiga cuando estoy viendo y veo, por ejemplo, muchas luces reflejadas en pantalla, aparte de lo que estoy viendo en la pantalla, termino por apagar la tele, me voy a leer algo, me voy a otra zona. Eso es algo que me pasa. Los televisores siempre han utilizado pantallas brillantes, y la verdad que en ese sentido ha funcionado espectacular. Ahora, las pantallas mate, al principio se utilizaban en PC, con superficies de plástico fabricadas con polímetros que tienen una función que es capaz de difuminar luz, reducir la reflectividad dispersando toda esa luz, y el problema que tenían es que no se veían tan bien como se veía una pantalla Glossy. Mientras las pantallas brillantes o Glossy dejan pasar sin filtrar todo lo que se muestra en pantalla, las mates terminaban bloqueando bastante algo de salida de la luz. Con las pantallas mates solías tener, por ejemplo, si en una pantalla brillante tenías, qué sé yo, vamos a poner números, a 1000 nits, con una pantalla mate solías tener 500 nits. O sea, esto era así. De hecho, por ejemplo, no es de extrañar que si tú vas a comprar un monitor que suele tener la tecnología mate tradicional, te vas a encontrar con que puede que diga DisplayHDR 300, porque 300 nits era considerado lo bueno en una pantalla mate. El problema es que acá no tienes ningún problema con fugas de luces. ¿Por qué? Porque la verdad que cualquier luz que entre en pantalla, la pantalla la va a difuminar y no te va a reflejar directamente a ti, haciendo que sea muy agradable a la vista. Por lo tanto, si tú tienes problemas de fatiga ocular, si tú tienes problemas de que estás en una zona, como por ejemplo yo lo tuve donde solamente podía tener un proyector, gracias a la entrada de los televisores como el Samsung S95D de pantalla mate, la verdad que puedes hacer eso. ¿Cuál es la gracia de los televisores nuevos con pantalla mate? Que la tecnología mate de los televisores nuevos no tiene mucho que ver con la antigua y es mucho mejor trabajada. Ahí ya entra a trabajar incluso la inteligencia artificial del televisor para lograr solventar los problemas que hay y mejorar las bondades. Y tenemos televisores hoy día OLED, que hubo OLED en realidad los de Samsung, con pantalla mate que pueden brillar mil nits sin ningún problema. Eso hubiese sido totalmente impensado hace un tiempo. O sea, realmente es una diferencia. Entonces, si tú nunca has experimentado estos televisores, sácate de la cabeza que tiene algo que ver con las pantallas mate que conoces de los monitores, porque es totalmente distinto. De hecho, si yo estoy de noche, acá ya estamos con la sala de noche, no vas a notar ninguna diferencia con una pantalla glossy. Se ve igual de espectacular. Puedes ver que se ve increíble. Los colores, los brillos, todo se ve, pero realmente wow. Y los negros se ven totalmente perfectos. Si yo lo comparo con un televisor, y en ahora nos vamos al Sony, que tiene pantalla glossy OLED en la misma situación de noche, vas a ver que se ve igual de perfecto. Los negros se ven totales. Yo en ambos casos tengo focos dirigidos a las pantallas, porque como me gusta revisar televisores, de esa forma puedo revisar qué tal manejan los reflejos y los brillos. Si yo, por ejemplo, donde tengo mi pantalla mate, enciendo estos focos que van dirigidos a la pantalla, inmediatamente puedo notar que en la parte superior, no sé si lo pueden apreciar ustedes a simple vista, pero vas a ver que ahí está difuminando un poquito la luz del foco. ¿Cuál es el problema que trae esto? Que al difuminar la luz encima, esa sonita pareciera que estuviera un poco más gris que lo perfecto de los negros de otra zona. Pero eso no está ocurriendo en el televisor. Eso tiene que ver con lo que nosotros percibimos que está provocando esa placa antirreflectante que tiene este televisor. Si yo, por ejemplo, enciendo la luz donde tengo el televisor Glossy, vamos a ver que no está provocando esto. Pero si yo me llego a poner más al frente con la cámara donde tengo un pequeño foco, vas a ver que el foco se refleja como loco en todos lados. Claro, es una situación más extrema. Es un foco de luz directo. Y tú me puedes decir, machina, pero la mate no la probaste con el foco directo. Si nosotros tiramos este foco directo en la mate, que ahora lo estamos haciendo, vas a notar que también se nota un poquito el foco. Pero fíjate en la diferencia. Fíjate cómo está difuminando. La verdad que es tremendo cómo logra manejar la inmersión. Yo te diría que a luz ambiente ambas se ven súper bien porque me imagino que nadie va a tener un foco como yo apuntándole directamente a la pantalla. Y en ese sentido ambas se te van a ver espectacular. La verdad, mis queridos muchachos, si ustedes me dicen machina, la cual es mejor, les tengo que decir que en este momento depende demasiado de tu sala y de ti para elegir la mejor para ti. Me explico. Si tú quieres un televisor para una zona donde tú puedes controlar la luz, si tú no tienes el problema que tenía yo de tener un balcón donde entra el sol todo el día prácticamente, una pantalla brillante va a ser espectacular. E incluso la Samsung S90D, que tiene la pantalla brillante, te va a quedar increíble. o el OLED del G, o el OLED de Samsung, te va a quedar genial. Por otra parte, si tú tienes una zona donde hay mucho foco, por ejemplo, una oficina de trabajo, o estás frente a un ventanal, o estás frente a algo donde entre demasiada luz, la pantalla antireflectante es una locura, cómo te puede cambiar la forma que conocías cómo se veían los televisores. La verdad que, viviendo la experiencia, yo te cuento mi experiencia, te recuerdo, este es mi canal mío, es mi experiencia como amante de la tecnología, no es un medio de prensa, no es nada de eso. Usted está viendo a un creador de contenido, por lo tanto, recuerde que siempre es su opinión la que te está comentando. Si usted la comparte, genial. Si usted no la comparte, genial también. Y ponga en comentarios lo que usted opina. Mientras sea, con respeto no hay ningún problema. Alex acá no borra comentarios. Que están escritos con respeto, por supuesto. Y como les digo, para nosotros es imposible ver televisión en la sala en el día. De hecho, después terminamos comprando un proyector y nos acostumbramos a estar viendo súper deslavado durante el día, porque un proyector igual no te va a ver con los negros perfectos, que estamos acostumbrados con un OLED. Y en mi casa, el OLED es el rey. Entonces, yo teníamos que, teníamos el OLED relegado al dormitorio, por el OLED Sony que tengo. Y sí, tengo un OLED Samsung S95D, y un OLED Sony también a 80L. Porque hay gente que me dice, ¿Para qué elegiste Samsung y no Sony? ¿Por qué tengo que elegir? ¿Por qué no puedo tener los dos? Si tengo dos salas donde vemos, tengo el dormitorio. Cuando estuve con este bichito, ¿Cómo se llama el COVID? Estuve tirado varios días y ahí mi televisor Sony fue mi mejor compañero. Pero cuando queremos ver en familia, vemos el Samsung. Y ese está en la sala. Y en la sala solo podíamos prender, por ejemplo, si este Samsung fuera brillante, solamente lo podríamos prender, qué sé yo, desde las 8 de la tarde. Ahora no hay problema. A cualquier hora del día, la verdad que se ve espectacular. Puedes ver que acá está puesto en la mañana. Y fíjate, nada no se ve. Con suerte se ve la zona luminosa donde está el ventanal reflectando. Pero mira la diferencia con el pantalla glossy, donde también traté de abrir la ventana para simular un poco lo que es el ventanal que yo tengo, cómo provoca la luz, y acá se refleja todo. Se ve la cama, se ve todo. O sea, realmente un espejo. Y a mí eso en el día me mata. ¿Qué quieren que les diga? Pero la inmersión me la rompe. Si usted no tiene ese problema, la pantalla brillante va a ser espectacular. Te puedes hasta ahorrar si vas por el Samsung S90D. Pero si para ti tienes ese problema, el glossy de la S95D te va a caer del cielo. Bueno mis queridos muchachos, espero que les haya gustado este video. La verdad que voy a tratar de uno, sacar uno o dos videos a la semana así con temas interesantes. No estarme apurando, tratando de sacar un video todos los días y de repente teniendo que ver qué tema hago. Este tema me pareció súper interesante tratar. Y vamos a estar tratando algunos temas revisando televisores, pero con calma, bien y tranquilo. Yo creo que vamos a estar sacando dos videos a la semana, pero de temas interesantes que espero que les guste. Si te gusta lo que hacemos y nos quieres apoyar, visita www.patreon.com slash machina4k. Sumándote a la Nación Machina no solamente tienes la... Te agradecemos por estarnos apoyando, sino que también tienes la ventaja de que te podemos asesorar personalmente si tienes problemas con tu televisor, quieres armar tu sala de cine, lo que tú quieras, te podemos ayudar. Armar tu PC, lo que sea, te podemos ayudar allá personalmente. Y además, si tú tienes productos tecnológicos y quieres venderlo, tenemos una ventita de caracha siempre de la comunidad. que hay gente segura, nadie va a estar ahí en problema ni nada y que se agradece también. Y por supuesto, si nos quiere apoyar pero no se puede sumar al Patreon, puede apretar el botoncito de unirse abajo y también tiene la ventaja de tener los videos de forma anticipada. Les mando un abrazo, que estén muy bien. Muchas gracias. Chau, chau. Chau.